Claro que me das trabajar por un sueldo mamalón de Estados Unidos con visa de trabajo, trabajar en México por un sueldo de 40. Te están ofreciendo visa de trabajo y un mejor sueldo, yo no sé por qué chingados tendrías que comparar quedarte en México trabajando. ¿Qué es más? La pregunta se me hace innecesaria. ¿Qué es más? La pregunta lo que me hace pensar es que no estás listo para tomar una responsabilidad grande. Más bien le estás poniendo pretextos para quedarte. De lo contrario, no veo el por qué comparar si te están dando todo el sueldo y todo ese pedo. ¿Un sueldo normal? ¿A qué te refieres con un sueldo normal? México 40 mil pesos es buen sueldo, pero no es como que te alcance para mucho también. Si tienes familia y estás solo, está toda madre. Yo vivo con 1.300 a la semana y me alcanza, Lalo. Y todavía do una bits. A ver, Lalo, ¿pero qué gastos tienes, güey? 1.300 dólares, pesos, estás casado, tienes hijos, vives con tus papás, pagas renta, pagas comida, traficas droga, no sé, güey. O sea, porque yo te puedo decir, güey, que yo vivo con cero pesos a la semana. Yo no gasto nada, güey. Yo, 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 que agarre, nada, güey. Todo lo gasto en familia u otras cosas, pero yo, mi cartera, carnal, generalmente está vacía, güey. Y si llego a tener dinero, me la vacían. Ya sea la chacha o los que viven en esta casa, carnal, pero siempre está vacía, güey. Que es más, yo saco dinero, güey, porque sé que me van a pedir, güey. Es correcto, güey. Llega Marcelo. Papá, ¿me das dinero? Llega Ángela. Papá, ¿me das dinero? No, Ángela no habla así. Papá, ¿me das dinero? A ver, que es Ángela, se le puso bien gruesa la voz. Y mi esposa siempre es la de, es que no he ido al cajero. Y yo, y tú, y llevas años sin ir al cajero, cabrón. Siempre pone el mismo pretexto. Es que no he ido al cajero. Y yo, pues ya ve, güey, llevas un chingo de años sin ir. ¿Cuánto le das si no es indiscreción? Depende, Jessica. Depende. O sea, es que no gastan mucho. El problema de mis hijos es que Marcelo es el clásico Don Riata que le invita al que, al que pendejo que llegue le pida, pendejo que le invita. Este, entonces lo limitamos un poco, güey. De, güey, agarra, ahorra la lana y la chingada. No le pagues a otros pendejos, por favor, güey. Pero bueno, yo era así, entonces no lo puedo criticar. O sea, sí lo puedo criticar, pero pues me lo tengo que guardar. Porque la verdad, yo era el clásico cabrón que le pagaba la peda a todos sus compas. Alka, adóptame. Si tuvieras, ¿qué me propondrías, güey? Si yo dijera, a ver, raza, voy a adoptar a dos cabrones. O mujeres también, güey. ¿Cuál sería su propuesta, güey? ¿Cómo se venderían ustedes, güey? Para que yo los adoptara, güey. Si yo sacara la beca Capone, donde te voy a estar dando 10 mil pesos mensuales durante todo el 2022, güey. ¿Qué me dirías para convencerme, güey? ¿Qué me dirías? Es como la madre esa de, a ver, güey, véndeme esta pluma. ¿Se ha escuchado ese ejercicio? Ser tu secretario y chofer es que no te estoy pagando por trabajar. Te estoy becando, güey. Cuando a ti te becan es porque vas a generar oportunidades, ¿ok? Vas a agarrar ese dinero para tú hacer algo. Ya sea invertir en tu conocimiento, cosas que necesitas, algún negocio. O sea, desde ahí, desde que ustedes no entienden el concepto que es becar y me están ofreciendo cosas que pueden hacer por mí, están mal, güey. Estás mal, verga. No es prometerme, güey. Porque ya estoy viendo, te prometo, te cuido, te cuido de viejo. No, qué verga. Este, o sea, no los voy a contratar, güey. No quiero que trabajes para mí, ¿ok? No te quiero de chofer. No necesito que alguien maneje por mí, güey. Porque a pesar no confío en nadie que no maneje más que yo, güey. Pues es una persona muy buena conduciendo. No quiero quien me cuide, güey. Porque si tú estás aquí, güey, peleando una beca, es porque ni tú te sabes cuidar todavía tampoco, güey. Entonces mucho menos vas a cuidar de mí. Si tú agarras y te burlas de algo, es que tampoco estás preparado, güey, para obtener eso, güey. O sea, es la persona más equivocada, güey, pero es una persona pensando totalmente en algo inmaduro para hacerse el gracioso, güey. O sea, ¿qué tal si sí sale, güey? ¿Qué tal si yo en diciembre les digo raza y viene el concurso, güey? Voy a becar a cinco cabrones. Voy a dar 10 mil pedos a cada uno mensualmente durante todo el 2022. Para ver qué hacen con esa lana al final, güey. Dice, con esa beca le invierto en un local para tatuaje y compro todo de primera generación y con la mejor higiene. Higienización. ¿Se dice higienización? ¿Sanitización? ¿No? ¿Cómo se dice? Con la mejor higiene, güey. Con todos los protocolos. ¡Ala de este, güey! Llego y le digo a Slim. Toma, güey. Para que tengas para tus chicles. Te pregunto cuando sabes sacar mi firma electrónica para siempre perder mi propia empresa de computadoras, ventas, soporte y mantenimiento. ¿Nada? Puede ser eso, güey. Es la idea de Shark Tank. Invertir en un depósito porque toda la raza es pelota. Con servicio a las 24 horas porque pedos fieles siempre hay. Es correcto. Pedos fieles siempre hay. Pero con 10 mil pesos tener un depósito y así no creo que te alcance, güey. Estudiar animación para en el futuro desarrollar una industria de animación en el país. ¡A la verga! Desarrollar una industria de animación en el país. Te me estás mamá. Espérate, güey. O sea, ni la has estudiado. Y ya tienes como meta desarrollar una industria, güey. Me dedico a estudiar 24 séptimos programación y durante todo el año dedicarme a realizar proyectos... 24 séptimos, dice la vieja. ...que al final ayude a la humanidad con IA y Machine Learning. Ok, otro verga. A ver, raza, necesito darles unas pinches clases de coaching a ustedes. Se me hace, pero están muy volados. El verga que quiere cambiar a la humanidad con inteligencia artificial, güey. Y el otro reata que quiere hacer una industria completa. A ver, vergas, son 120 mil pesos, güey. Unos 120 millones de dólares. Tienen que empezar con metas cortas. Está bien, está bien tener ese tipo de metas. Metas cabronas, sí. Es bueno. Pero antes de llegar allá, hay muchas cosas que tienes que pasar antes, güey. Es como... ¿Qué es lo que te puede acercar más a la meta, güey? Puede ser que el amor de tu vida esté a dos kilómetros, güey. Ok. El dar un simple paso hacia adelante ya es acercarte un poco más al amor de ella, güey. ¿Cuál es ese paso, güey? A lo mejor está cabrón ligártela, ¿no? A lo mejor ya está casada, güey. A lo mejor no le gustan los machos, güey. A lo mejor ya es amigue o lo que sea, güey. Pero tú ya te estás acercando, güey. ¿Cómo te vas a acercar hacia ella, güey? ¿Cómo vas para allá, güey? Quiero poner un carrito de jachonas. Verga, ¿qué son las jachonas? ¿Qué es una jachona, güey? Porque si te refieres a jachos y no sabes escribir jachos, desde ahí vamos mal, güey. Desde ahí se acabó el pinche business. Deja, deja, de hecho deja bastante, güey, lo de los jachos. Bien administrado. A mi compadre que tiene ese negocio le va chido. Ya va a abrir su tercer puesto de chichos jachos. Este, y le va bien al cabrón. Está progresando, güey. De hecho ya me va a poner unos cerca. Me dice, güey, voy a poner unos acá. Y yo, no mames, por favor. Para volver al vicio de los pinches. Al chichones, lo cojones. Pagaría el F1 TV para transmitirlo por Discord para la raza porque ya va media carrera y no hay nadie transmitiendo. Son bien un huevón si no se levantan temprano. Toby, me perdonas, mi hermano. ¿Me perdonas? Me perdonas, pero yo he estado ahí las últimas carreras, las últimas dos o tres carreras. Y hay siete o ocho personas streameando, güey, esa madre, güey. Porque yo personalmente les he asignado un rol que nadie más tiene en el Discord. Que es un rol que dice F1. A la gente que lo ha transmitido y yo los he visto, güey. Así que no ande chismoso, hijo de la verga. Mira, mentiroso y chismoso el perro, güey. Y culpando a esos buenos hombres que se sacrifican, sacrifican su tiempo, güey. Transmitiendo para todos aquellos culos que no quieren pagar F1 TV, güey. Güey, vale la pena, güey. Páguenla. Neta sí vale la pena, güey, la F1 TV. Si te gusta la F1, ah, si no, pues no. Puntaría para comprarme una mejor PC. La ocupo porque estudio arquitectura y la computadora que tengo me limita bastante para poder leer los productos en la escuela. Además, tomaría cursos para aprender a usar nuevos programas que vienen a desarrollar. Melchoni, felicidades, güey. Qué excelente respuesta. Sencilla, fácil. Te explica qué va a hacer con la lana. Te explica qué es lo que quiere, güey. Al Chile, lo que necesito ahorita es una buena computadora. Para hacer mis proyectos y jugar una que otra cosita. Mensaje implícito, güey. Quiero tomar cursos para poder aprender a usar otros programas. Listo. Ya se hubiera llevado beca, güey. Por lo menos ya estarían los finalistas de la beca, güey. Fácil y sencillo, güey. Pa, pa, pa. Comprarme los equipos de medición que necesito para mi negocio de diseño acústico. Porque alquilarlos está bien pinche caro. Madre, Homerox. Haz de cuenta que me hablaste en chino, carnal. No sé qué, cómo que medición, cómo, qué. ¿Qué haces, güey, con tu diseño acústico? Muchas gracias, gente. Muchas gracias a todos los que me están diciendo qué hacer. En algún momento a lo mejor y sí lo hago, güey. No se me hace una mala idea, güey. Lo de becar a alguien. A ver qué hace y ver los resultados. Obviamente sería conseguimiento, ¿no? No de, ah, güey, te voy a dar tus 10 mil pesos y chingas de madre. Este... Sí. 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 Sí.